Estrategia estatal contra el coronavirus, actualización en Veracruz. Respetable familia veracruzana, muy buenas noches. Es martes 9 de marzo y damos a dar inicio con el informe 344 de la actualización del coronavirus en nuestro estado. Para ello, un servidor, Roberto Ramos Salor, Secretario de Salud. Doy la bienvenida a la doctora Dulce María Espejo Guevara y al doctor Gerardo Montalvo Ávila, con quienes llevaremos a ustedes el panorama epidemiológico, así como medidas importantes en la atención de emergencias. Los invito a poner mucha atención. También les hablaré sobre el desarrollo del proceso de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores en el puerto de Veracruz, donde en el primer día y al corte de las 6 de la tarde, fueron poco más de 8 mil dosis aplicadas, porque no se dejó de vacunar hasta que se fue la última persona. Adelante, doctor Espejo. Gracias, doctor. Es un gusto saludarles. Hasta hoy, los casos estudiados con diagnóstico probable de COVID-19 en el estado son 113 mil 963, con resultado negativo 47 mil 19, sospechosos 11 mil 65 y 8 mil 301 pacientes han fallecido en 196 municipios de la entidad. Ahora, los enfermos positivos para SARS-CoV-2 registrados suman 55 mil 879. Se consideran activos 605. Considero importante señalar en esta fase de la epidemia que mientras siga habiendo enfermos que tienen activa su infección, la transmisión por coronavirus continúa. Es por ello que insistimos todas las noches en la necesidad de seguir con las medidas de protección, estén enfermos o no. Así también, como todas las noches, les muestro el comportamiento que presentan los municipios en donde se ha identificado mayor transmisión y movimiento de casos. Es importante que las personas se enteren sobre el curso de la epidemia en los lugares en donde viven, lo difundan y tomen sus precauciones. Desde el inicio de la pandemia en el estado son los municipios del centro los que han mostrado mayor transmisión y dispersión de la COVID-19. Y ha sido Veracruz, el puerto, el que ha repuntado ahora con 11 mil 441 casos. Continúa Jalapa con 4 mil 404, Orizaba 3 mil 209, Córdoba 2 mil 901, Boca del Río 1380, Río Blanco 941 y Fortín 930. Iztazoquitlán con 784, Lantigua 669, Nogales 638, Medellín 617 y Camerino Zeta Mendoza 461, Cuatepec 436, Alvarado 406. Mariano Escobedo 378, Perote 354, Úrsulo Galván 306 y Emiliano Zapata 295, Isguatlancillo 245, Amatlán de los Reyes 206, Puente Nacional 194, Zongolica con 192. Paso de Oveja 189 y Rafael Delgado 169, Banderilla con 152, Ahora Actopan 135, Atzacan 114, Coscomatepec con 109 y Manlio Fabio Altamirano 105. En el sur también se ha registrado importante actividad de transmisión, Coatzacoalcos acumula 3 mil 345 casos, Minatitlán 1636, Cosamaluapan 962, San Andrés Tuxtla 670 y Cosoleacaque 581. Tierra Blanca con 396, Tierra Blanca con 396, Nanchital 282, Tres Valles 277, Las Choapas 247, Aguadulce 230, Yacayucan 223, Lerdo de Tejada 203, Jaltipan 189, Jaltipan 189, Carlos Zacarrillo 182, Ángel R. Cabada 163, Isla con 125, José Azueta 120, Santiago Tuxtla 115 y Catemaco con 100. Y en el norte, Poza Rica suma ya 3 mil 520 casos, Tuxpan 1655, Pánuco con 787, Martínez de la Torre 733, Papantla 687, Ahora Coatzintla 523, Itihuatlán 426, Alamote Mapache con 230, Ahora Pueblo Viejo 162, Misantla 161, Tantoyuca 126, Tlapacoyan 116, Gutiérrez Zamora 109 y Chicontepec 108. Ahora miren ustedes, hemos estado comentando la importancia de acudir con oportunidad a recibir atención médica. Fíjense, de los más de 55 mil pacientes positivos a SARS-CoV-2 atendidos, se han recuperado 45 mil 149. Continúan en vigilancia 2 mil 429 pacientes. Y desafortunadamente, como lo mencionamos al inicio, 8 mil 301 enfermos tuvieron un desenlace fatal debido a las complicaciones que presentaron. Es claro que si se es un adulto mayor, se vive con alguna enfermedad crónica, presentan antecedentes de asma, tabaquismo o algún otro factor de riesgo y además se infecta de SARS-CoV-2, Las posibilidades de tener complicaciones e incluso de fallecer son mucho mayores. Como se muestra en la lámina, de los 1,246 enfermos que documentaron tener insuficiencia renal crónica, el 47% falleció. Así también el 42% de los 748 pacientes con algún tipo de deficiencia de su sistema inmunológico, entre ellos enfermos que vivían con VIH-Sida. El 38% de los que manifestaron padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica no se recuperó, así como el 34% con antecedentes de enfermedad del corazón. Y es evidente, como reiteradamente hemos estado mencionando, la diabetes, hipertensión y obesidad juegan un papel muy importante en las complicaciones por coronavirus. Recuerden, de la oportunidad y prontitud con que acudan a recibir su atención médica depende su vida. Doctor Gerardo Montalvo, su turno. Gracias doctora Espejo. Como ya hemos informado antes, si llegan a encontrarse ante una situación de emergencias, tienen que llamar inmediatamente al 911. De igual forma, deben seguir todas las recomendaciones que se les den para hacer más efectiva la llamada y que de esto derive una atención inmediata y adecuada. Primero, si eres la persona que está prestando o prestará el auxilio, debes verificar que la zona del incidente sea segura para ti, sin presencia de fuego, líquido o algún desperfecto que te ponga en riesgo. Si tu apoyo no es el suficiente para las o la víctima, entonces inmediatamente llama al 911. Si no puedes hacerlo, entonces pide que lo haga alguien más. En todo momento, debes procurar guardar la calma. Trata de ser lo más claro posible cuando brindes la información que te solicite él o la operadora de la línea de emergencias. Por ejemplo, de qué se trata el auxilio, la dirección correcta, cuántas víctimas y si la zona muestra algún tipo de riesgo o desperfecto. Con esto, podrán determinar si es necesario el servicio de ambulancia, asistencia médica, el hospital más cercano, así como los elementos de protección civil, seguridad policial o vial. Es muy importante que guardes la calma para pedir el auxilio. Si en el incidente se registra alguna víctima, seguramente te darán algunas indicaciones para llevarlas a cabo en tanto llegue el servicio de emergencia. Debes procurar hacerlas correctamente, pero igual pueden solicitarte que guardes distancias y esperes a la ayuda. En muchos casos, con la asesoría o orientación telefónica es suficiente. No es necesario realizar traslados a hospitales. Por eso, reitero la importancia de proporcionar la mayor información posible. Sin embargo, y en dado caso que el personal que te atiende a través de la línea telefónica de emergencias, considere necesario enviar a un equipo de emergencias, médico, paramédico, ambulancia, hay que procurar estar atentos a su llegada y facilitarles el acceso y la información que requieran, pues de esto dependerá que la atención sea lo más correcta posible. Recuerda, en 911 está tu servicio. Haz uso correcto de esta línea de emergencias. Adelante, doctor Roberto Ramos Salón. Muchísimas gracias, doctora Dulce, doctor Gerardo. Respetable familia veracruzana, como les comentaba, y como ya lo habíamos anunciado con anterioridad, el día de hoy, dio inicio a esta gran jornada de vacunación para adultos mayores de 60 años y más en el puerto de Veracruz. Y hemos visto con mucha satisfacción la participación positiva de los jarochos al acudir a la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer. Hoy, precisamente hoy, pudimos ver el esfuerzo conjunto de las instituciones que participamos en esta tarea, en esta encomienda. Es un trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud, la de Seguridad Pública, Protección Civil del Estado, de Bienestar, de la Marina, de Sedena, de la Guardia Nacional, familia veracruzana, con el único objetivo de garantizar que esta tarea se realice de la mejor manera, para que todas y todos tengan acceso a la vacuna que ayudará a proteger su salud y su vida del coronavirus. Pero, miren ustedes, este trabajo está comenzando. Faltan nueve días de esta noble y humana tarea. Y para eso, nuevamente, hago el llamado a todas las familias residentes del puerto de Veracruz, que participen en este proceso de manera organizada, respetando el orden alfabético y el trabajo de cada uno de los 16 módulos, como hoy exitosamente se llevó a cabo. Mañana miércoles, 10 de marzo, le toca a las letras, escuchen bien, de la F, G, H, y Latina, y la J. Por favor, ciudadanos y ciudadanas, desayunen antes de ir a la vacuna. No suspendan sus medicamentos actuales. Algo que también es muy importante, no vayan a pasar la noche para apartar su lugar, por favor. Eso no es necesario. Les informo, vacunas hay para todos. Les repito, hay vacunas para todos y todas. Porque hay que decirlo también, que durante la vacunación del día de hoy, personas en un acto de mala fe, acción perversa, se dedicaron a decir en las filas de espera de los módulos a nuestros adultos mayores que ya no había vacuna, que se fueran, o enviaban cadenas de WhatsApp diciendo que se suspendió la vacuna, que se recuperan, que se fueran a sus domicilios. Por ello, visite de manera personal los módulos para reiterarles que vacuna hay suficiente. Y si se acaba, pedimos más. Porque ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos los mexicanos serán vacunados de manera gratuita. Todos, absolutamente todos. Solo, familia veracruzana, hay que esperar las fechas en que les toca a cada grupo de la población, a cada municipio y a cada ciudad. Ustedes saben que si nos organizamos podremos sacar adelante esta enorme y gran tarea. Y aquí quiero agradecer sinceramente, de corazón, a las y los habitantes del puerto de Veracruz que respetaron el llamado. Como alguien dijo por ahí, el bandón de jarochos que fueron a vacunarse. Acudieron en tiempo y en forma, con los requisitos. Esperaron su tiempo de registro, la valoración médica, su vacunación, la observación, luego de un momento, y de un momento se marcharon. No provocaron aglomeraciones y estuvieron muy tranquilos. Así lo constató el secretario de Salud. Y así debe de ser. También quiero decirles que me dio enorme gusto saber que escuchan estas conferencias de la noche de manera diaria. Y así lo expresaron. Y aprovecho para traer el saludo precisamente de un personaje nuestro, la doctora Espejo, de parte de las familias del puerto de Veracruz. Saludos también, desde aquí, a la señora Celia Escudero, ciudadana que hoy se vacunó y que expresó su agradecimiento por la atención del personal de salud. Y así, testimonios de este gran evento. Ya comenzamos, familia veracruzana. Tengan paciencia. Seamos respetuosos y organizados como lo hemos estado haciendo. La vacunación es un acto bien intencionado, de buena fe, para proteger la salud y la vida de todas y todos ustedes. No confundamos el mensaje. Como siempre agradezco su atención y les recuerdo el número de atención, el 800-0123-456 y la página coronavirus.veracruz.gov.mx para que consulten la situación de su municipio y la convocatoria de Veracruz. Muchísimas gracias y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Muchas. Estrategia Estatal contra el Coronavirus Actualización en Veracruz Actualización en Veracruz y que nuevamente andeojlos. Gracias. Actualización en Veracruz Actual 자연enez вкус actualombieño